Ante la incertidumbre de la posible salida de Reino Unido de la Unión Europea, las comunidades autónomas se han reunido con el Ejecutivo Central para abordar este asunto y exponer las medidas que deben tomarse. En esta reunión, Castilla y León han manifestado sus principales preocupaciones ante el impacto que supondría el Brexit en nuestra economía. Castilla y León es un asunto de máxima importancia. En el Reino Unido exportamos 1.200 millones de euros. Tres cuartas partes es automoción, industria agroalimentaria es lo siguiente, tenemos problemas también en suministro de farmacia, problemas en el transporte, todas estas cosas se están afrontando, se están afrontando desde el Ministerio en coordinación con las comunidades autónomas para que si llega ese día que nadie deseamos, pues las comunidades y las empresas, las empresas de Castilla y León y los ciudadanos y las administraciones estemos preparados. En la última década Reino Unido ha sido uno de los mercados destacados de las exportaciones de Castilla y León, incrementándose un 73,13%. De los 755 millones de euros de 2008 a los más de 1.300 registrados el año pasado. Y es que en la actualidad más de 450 empresas castellanas y leonesas venden sus productos en este país. Gracias. 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 Gracias.